El día de hoy os traigo lo que considero que actualmente es el mejor mapa de la Warzone para mejorar en Counter Strike y es que es demasiado completo el mapa que vengo a traeros el día de hoy vamos a poder practicar tanto el AIM, el Pre-AIM, los microajustes, el AIM de distintas formas que ya veremos próximamente también podremos practicar los reflejos, el control del spray e incluso la percepción auditiva dentro de un único mapa con toda la cantidad de ejercicios que tiene en este panel de aquí que iremos explicando a continuación he de reconocer que el mapa yo realmente no lo conocía, me salió un TikTok hablando de un ejercicio en concreto que dejaré para el final del vídeo porque es la bomba, considero que solamente por ese ejercicio, por poder practicar con ese sistema ya merece la pena descargarte este mapa, pero antes vamos a explicar todo lo que contiene el mapa como tal y aún antes que eso os dejo con el patrocinador del mes que hoy que como ya sabéis estamos haciendo un sorteo de 500 dólares con Keydrop abre cajas en Keydrop, usa la sección de upgrade, skin changer o contratos y consigue esa skin con la que tanto soñabas además depositando con el código todo podrás participar en un sorteo valorado en 500 dólares con 3 skins que serán para 3 de vosotros sin hablar del 10% de bono de depósito y los 50 céntimos gratis para nuevos usuarios tenéis el link del sorteo y de mi código promocional en la descripción siempre mayores de 18 con responsabilidad y dinero que no necesites ahora sí voy a pasar a mostraros el mapa, los distintos ejercicios que contiene antes de continuar quiero hacer un inciso y es que por problemas en la grabación no se ha recogido el audio del juego por lo que a partir de ahora los sonidos del propio juego los voy a meter yo a mano en postproducción espero que no se note la diferencia esto es donde spawneas básicamente y como podéis ver una sección para practicar el aim a lo más típico que existe en Counter Strike básicamente bots se enfrente en un único sentido y ponerte a disparar pero como podemos observar en este panel de aquí tenemos una barbaridad de ejercicios que es una locura la verdad que en un único mapa haya tanta cosa el mapa obviamente lo tenéis en la descripción y en mi canal de Discord como siempre pero esperad hasta el final del vídeo para descargaroslo para ver todo lo que puede ofreceros antes de pasar a las secciones voy a hacer una mención de esta zona igual que digo las cosas buenas voy a decir las cosas malas considero que esta sección que es una zona como para poder configurar el juego la mirilla ciertos ajustes también de la mirilla el view model distintos aspectos del juego considero que está bastante flojo la verdad creo que hay mapas mucho mejores y que ya he subido en mi canal de YouTube para poder configurar Counter Strike entonces no me voy a detener en esa sección y si que me voy a ir directamente a esta el panel de los ejercicios y vamos a empezar primeramente este ejercicio de aquí es el de War Map Training que como podéis observar simplemente bots enfrente para poder meter algún cotretirito y calentar después tenemos la sección de recoil que como podemos ver nos hace TP a una zona distinta del mapa con un punto central en el cual podemos básicamente disparar e intentar mantener el control del spray lo mejor que podamos el número que sale en verde son las balas que hemos dado dentro del círculo y el número que sale en rojo son las balas que hemos fallado así que podemos empezar a practicar nuestro spray muy fácilmente desde esta zona sin cambiar de mapa y sin cambiar de mapa pero si cambiando de juego o de sección y antes de pasar a Peak Training que es la guinda del pastel vamos a ir directamente a Hold Training en esta sección de aquí vamos a poder uy cabrón la consola sin querer pero si subo el volumen vamos a poder escuchar a bots de distintas zonas y básicamente vamos a tener que holdearlos ya sea con la vp o con la usp no tenemos por qué limitarnos a utilizar la vp podemos usar la usp y los bots como podéis ver no tienen casco lo cual nos va a permitir con un buen preame y con un buen holdeo para practicar esto mismo meterles la bala directamente en la cabeza a pesar de que yo sea un manco y deje de serlo en algún otro momento si nos seguimos a la siguiente sección podemos ir a reflexión test esta sección es parecida a un vídeo que subí hace poco que os lo voy a dejar en la descripción también en el cual os enseñaba cómo mejorar los reflejos y cómo mejorar el tiempo de reacción y básicamente vamos a tener que disparar a la pantalla en el momento que se ponga en verde ahí sería y aquí nos va a poner el tiempo que hemos tardado en darnos cuenta de que se puso en verde y en disparar y también vamos a poner a tener aquí la media como podéis ver yo tengo 2.11 porque ya lo he practicado si yo vuelvo a disparar este número de arriba cambiará probablemente y la media de abajo también cambiará ahora he tardado más por lo tanto la media aumenta una muy buena idea para practicar lo que os comento el tema del tiempo de reacción aunque os recomiendo ver el vídeo que os dejo en la descripción seguimos con la siguiente sección que va a ser esta de aim training que es otra sección típica para poder practicar el aim pero de una forma distinta a la anterior le daremos aquí en este botón de start y básicamente vamos a poder practicar al estilo aim labs en esta zona de aquí disparando a bolitas en esta zona manteniendo siempre la precisión como ya sabéis como ya tengo explicado en mil vídeos intentando no fallar balitas tal que así como yo la he fallado ahí y en esta sección de aquí vamos a tener el tiempo que tardamos en eliminar a todos los targets y la precisión que tenemos si yo empiezo a fallar balas como podéis ver este número baja y si yo empiezo a acertar balas sin fallar como podéis observar este número va aumentando progresivamente también aparte de esta sección para practicar el aim también tenemos otra sección de perspectiva y es que esta sección de perspectiva hace falta escuchar y considero que puede ser desaprovechada por mucha gente incluso ignorada por muchos de vosotros y realmente me parece una bomba esta sección de aquí le damos al botón de start aquí y ahora si escuchamos vemos que se empieza a escuchar una bomba por una zona y nuestro objetivo es descubrir en donde se está escuchando la bomba en cuestión e intentar disparar a ese enemigo pasa que hasta que no metamos el primer disparo no vamos a ver donde está yo la escucho ahora por aquí más o menos pero está exactamente por aquí entonces nuestro objetivo va a ser intentar acercarnos lo máximo posible para mejorar esa audición dentro del juego y en el momento en el que disparemos y probablemente fallemos la primera bala ¡Oh! ahí le he dado de primeros bueno en el momento en el que fallemos y fue la primera bala intentar atinar básicamente la segunda lo antes posible me parece muy buena esta sección sinceramente creo que probablemente muchos de vosotros la dejaréis como desapercibida pero en momentos en los que estás dentro de un humo situaciones en las cuales tienes que saber exactamente donde está un enemigo para poder hacerle un pre-a incorrectamente considero que puede ayudar bastante luego tenemos esta sección de Coming Song es decir el mapa no está ni acabado todavía tengo muchas ganas de ver que es lo próximo que suben si tiene apoyo este vídeo cuando actualicen el mapa actualizaré yo el vídeo también o haré uno nuevo hablando de lo nuevo que incluyan y ahora sí finalmente la guinda del pastel el motivo por el cual yo me descargué este mapa es esta sección de Peak Training esto básicamente en nosotros darle a Start nos van a salir varias flechitas como podéis observar que nos van a ir indicando por dónde va a salir el bot si sale una flechita abajo quiere decir que el bot sale abajo y a la izquierda y si sale una flechita arriba y a la derecha quiere decir que sale por arriba y a la derecha esto considero que es bastante lógico que se puede entender y como podéis ver básicamente volviendo al punto central se nos resetea se nos resetea como tal el bot después de matarlo y tenemos que volver a piquear a otro enemigo distinto ¿por qué me parece tan bomba este ejercicio? ¿sabéis esa típica situación en la cual estamos piqueando una zona con un pre-aim correcto o medianamente bueno pero que justamente el enemigo al cual vamos a piquear no está en ese spot al cual estamos haciendo pre-aim y tenemos que hacer ese micro ajuste de mirilla el cual muchas veces puede complicarse y hacer que no acaben matándonos a nosotros pues en esta sección de aquí vamos a poder practicar eso a la perfección porque vamos a salir con un pre-aim la gran mayoría de las veces erróneo en el cual no estará el enemigo y vamos a tener que corregir la mirilla para acabar metiendo esa bala que nos puede acabar dando la ronda por eso mismo este ejercicio de aquí considero que es una bomba practicarlo para practicar ese tema de piquear y hacer una corrección de mirilla para poder matar a un enemigo y es el principal motivo por el cual yo me descargué este mapa y considero que se merece un vídeo como tal una vez hecho todo esto gente poquito más que añadir tenéis el resto de mis redes en la descripción hago directos absolutamente todos los días por si te quieres pasar por ahí a mandar un saludo y acordaros del sorteo de 500 dólares con Keydro vale que nadie se olvide de participar que es un mínimo de depósito de 3 dólares con 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis para nuevos usuarios dicho esto yo me despido y nos vemos en la próxima